Vamos a hablar de la selección argentina femenina que se prepara para jugar ante Panamá mañana de cara a lo que va a ser la Copa América que clasifica además a la Copa Mundial del año próximo a jugarse con presencia de jugadoras de Belgrano, ¿no? Hay dos jugadoras de Belgrano de Córdoba Ex, ex, ex Ex jugadoras de Belgrano de Córdoba Son dos jugadoras que jugaron en nuestros clubes que hoy Valentina Cámara está en Guayurquiza hoy Amancayo Urbani está jugando en España y hay otra cordobesa que lo está haciendo también fuera del país que estuvimos hablando en su momento aquí en el jugador Bueno, el caso de Valentina Cámara que es de quien tenemos en línea llegó aquí a Córdoba para jugar al básquet le había gustado después el fútbol nunca había tenido la posibilidad terminó jugando el fútbol hoy está en la selección argentina y va a jugar la clasificación al Mundial Valentina, ni más ni menos ¿Cómo estás? Buen mediodía Hola, buen mediodía para todos ahí Bueno, quería hacer un pequeño resumen de cómo es tu historia para que la gente sepa esto viniste a estudiar a Córdoba con la naranja, el parquet y nada que ver con respecto a unos botines pelota y riarco Sí, así como lo relatás fue en realidad justamente fui a Córdoba a jugar al básquet precisamente un año después me dediqué a empezar a estudiar lo que hoy soy licenciada en kinesiología y en el medio de todo eso sí, se dio el cambio de deporte Bueno, ¿cómo es eso? porque en realidad primero debe ser más fácil meterlo en el arco que meterlo en el arco, ¿no? claramente pero digo, ¿qué te llevó o qué te apasionó para decir digamos hago un traslado de mi lugar de vida a Córdoba con el objetivo de jugar al básquet ¿no? porque esto es como cuando uno va a estudiar algo en la facultad porque si no, la verdad no me gustaba tanto ¿viste? y paré este un año y cuando llamaste a tu casa y te dijeron ¿saben qué? no voy a jugar más al básquet y te han dicho ¿para qué te fuiste a Córdoba? sí, sí fue una decisión inentendible para muchos de las personas que me acompañaban hacía mucho en su momento fue hasta para mi ciudad difícil de entender y hubieron muchos muchos cuestionamientos bien, ¿no? bien planteados pero pero bueno estaba la duda y fue en un momento en el que dije bueno, al básquet le había dedicado muchísimo yo creo que había llegado hasta donde había llegado y el fútbol en sí siempre me había gustado pero nunca había tenido la oportunidad de entrenarlo o de vivirlo como lo empecé a vivir a partir de la decisión y las cosas se fueron dando e igual de igual manera nunca imaginé llegar a donde estoy Valen cuando estuvieron acá después de la Copa de América junto con Amancay y de que hablábamos de este a posibilidad de estar en el repechaje y de seguir siendo parte de la selección ustedes nos contaban de que desde Córdoba era muy complicado hoy Valentín está en España vos tuviste que pasar a Guayburquiza un pase que no fue simple también salir de la Liga Cordobesa hubo algunas trabas ¿cómo fue vivenciar esto para estar más cerca de la selección nacional? Sí, recuerdo cuando fuimos y bueno recién habíamos vuelto a la Copa y era como pensar en el repechaje quedaba lejos había muchas cosas por hacer y que hoy estamos a un día es inexplicable habla de cómo pasa el tiempo y la cantidad de cosas que suceden en él era muy difícil la verdad estar en Córdoba y tener que seguir estando en la selección viajar muchísimo se sabe que nosotros no vivimos de esto y que no hay un trabajo que se aguante de semejante movimiento durante la semana así que prácticamente si yo quería seguir apostando a esto tenía que decidir irme a jugar a un club más cerca de la selección en este caso Guayurquiza que me abrió las puertas de muy buena manera y creo que hoy dentro de lo que tiene el fútbol argentino es lo mejor que te puedo brindar a mi crecimiento van a jugar Copa Libertadores con el Guay que fue el último campeón exactamente sí, sí, sí digo en esto que decía por ahí del pase de salir de jugar de Córdoba hubo que comprar pelotas no fue tan simple como decir che me voy cerca a Buenos Aires ¿cómo fue eso? no, no, no fue muy complicado hubieron muchísimas trabas recibí ayuda de muchísima gente como también trabas de muchísima gente yo terminó firmando mi pase hacia un club que pertenece a AFA el día que cerraba el libro de pases si no, hoy yo no estaría acá por ejemplo sí, fue así como lo relataba tuve un pago de pelotas hubo gente a la cual yo tuve que acudir para que me ayudara gente con conocimiento de causa y así lo pude destragar ¿podés creer que pase eso? porque digo como bien decías son jugadoras amateur y vos estabas planteando una situación para estar más cerca de la selección no era solamente pasar de club a club exacto sí, sí, sí pero bueno yo siempre digo que por ahí es la gente que no lo ve con los mismos ojos de una es solamente querer jugar y seguir creciendo y es la misma gente que en su momento no apoyaba o no apoya al 100% el club femenino y sin embargo cuando nosotros nos queremos ir nos ponen trabas como si nos hubiesen brindado todo y como si nosotros estuviésemos en falta con ellos por suerte esa situación ya la sobrepasé y bien siempre voy a amar de mi nacimiento en Córdoba en cuanto a lo futbolístico me deja este gustito amargo que siempre que puedo me lo intento tratar de encima vale este crecimiento esta intención estas ganas de jugar ese sacrificio pensás que son los puntos claves para que el fútbol femenino tenga el crecimiento que está teniendo en estos últimos años en el fútbol nacional sí, sí, sí yo creo que todo esto el día de mañana que nosotros vamos a poder vivir va a ser espero que y todos creemos que va a ser un antes y un después no las chicas que vienen hace años viviendo la Celeste Blanca no recuerdan tener un día o un acontecimiento como el que se va a oír mañana va a ser histórico para nosotras y para todas las chicas que disputan este deporte y para la mujer creo yo en esta sociedad argentina claro porque sería como todo lo que van a vivir en el día de mañana es un puntapié inicial para decir hola acá estamos nosotros somos mujeres queremos los mismos derechos y lo demostramos porque nos desenvolvemos para conseguirlo y lo están logrando totalmente totalmente lo creo así y te llega en cada mensaje en cada llamado en cada subida en la red o en los medios el apoyo que estamos recibiendo de toda la gente y hay que valorarlo porque nosotras no somos ni Messi ni Guay ni Agüero y sin embargo tenemos un montón de gente atrás que nos está apoyando como si nosotros fuésemos las estrellas esas así que es impresionante la movida y la repercusión que está teniendo esto que además de para ganar mañana sacar un resultado positivo tiene que ayudar y servir para todo lo que venga después Valentina mañana va a haber mucha gente en la cancha de Arsenal hay una campaña decías vos recién que es la hora de alentarlas esta mañana tuvieron una charla con el presidente de AFA con Tapia también estuvo Jorge Burruchaga Lionel Scaloni que hablaron que te quedó de lo que dijeron la verdad que fue un momento muy emotivo muy lindo que se sienten a la par de nosotros hablarnos de igual a igual a tan solo horas de lo que se va a disputar y hacernos ver que contamos con ellos que ellos van a estar el día de mañana como vos decís nombraste a gente de mucha experiencia nombraste al actual director técnico de la selección mayor y palabras sensatas y como te digo de igual a igual hablarnos y nos llegó muchísimo nos hablaron desde el apoyo desde AFA de que a partir de mañana todo será para adelante no es que a partir de lo que pase en estos dos partidos que nos deparan va a haber resultados positivos o negativos para lo que resta para el fútbol femenino sino que a partir ya de lo que estamos hoy es apuntar hacia arriba nos hablaron mucho de la cuestión grupal como experiencia y la verdad que es una emoción grandísima que personajes así te pongan a contarte esas cosas desde lo futbolístico Valen es un rival complicado Panamá después de la Copa América que hicieron están cercanos al nivel que mostraron en esa copa si yo creo que tenemos tenemos con que ser superiores pero no tenemos que dejar de concentrarnos y mirarlo al rival por un respeto porque tienen jugadoras determinantes tienen un juego que por momentos es muy vertical que si se agarra desconcentrada podemos declinar un poco pero me parece que estamos a la altura nosotros llegamos muy a la altura de lo que es el partido te mandamos fuerte abrazo que sea una tarde inolvidable mañana en la cancha de Arsenal allí en Sarandí esperemos y que puedan cumplir el sueño que es jugar la Copa del Mundo en Francia el año próximo fuerte abrazo y bueno saludos allí a las cordobesas y por supuesto el reto del plantel y a la distancia las vamos a alentar bueno muchísimas gracias y como siempre les agradezco por tu trámite a ustedes que hacen eco de nuestras voces y nos ayudan a difundir este deporte muchas gracias ahí está pasaba con nosotros justamente Valentina Cámara para hablar de la selección gracias